Este domingo 15 de septiembre te invitamos a dar el grito con nosotros. Cuando toco las campanas, pues me siento muy mexicano, muy orgulloso de ser mexicano. ¡Viva México! ¡Viva México! Disfruta de la transmisión especial, completamente en vivo, de la ceremonia del grito de independencia. Desde el Zócalo de la Ciudad de México, domingo a partir de las 22.50 horas.